Si supiera que en la noche ya no duermo Que me faltan tus caricias corazón Las palabras tan tiernas que decía Que me ama, que jamás me dejará Esperanzado de ese amor tan esperado Y el vacío de este falso seguidor Que le explico el silencio de mi cama Porque lleno este espacio corazón Si miras mi vida que por ti me estoy muriendo De pena y angustia yo sigo viviendo Ya está amaneciendo y no te tengo entre mis brazos Mira que dolor soportar este fracaso Si supiera que en la noche ya no duermo Que me faltan tus caricias corazón Las palabras tan tiernas que decía Que me ama, que jamás me dejará Esperanzado de ese amor tan esperado Y el vacío de este falso seguidor Que le explico el silencio de mi cama Porque lleno este espacio corazón Si miras mi vida que por ti me estoy muriendo De pena y angustia yo sigo viviendo Ya está amaneciendo y no te tengo entre mis brazos Mira que dolor soportar este fracaso ¿Qué a mi vida que por ti me estoy muriendo ¿Qué a mi vida que por ti me estoy muriendo Y o nunca me estoy muriendo ¿Qué a mi vida que por ti me estoy muriendo Y que por ti me no hier gelo Y que por ti me estoy muriendo Ar forward Sloan Sí, sanghaus Y еще que porâyeto Él Y que por ti me estálie Si miras mi vida que por ti me estoy muriendo ¡Gracias!